Lion Tools, Tramontina, Irimo, Envel y The Bone Collector. Navajas económicas, ¿valen la pena? En este video vamos a hacer el review de algunos modelos de estas marcas. Te voy a contar mi experiencia y mis conclusiones. Hola amigos, ¿cómo están? Espero este video los encuentre bien a todos. Antes de empezar con el video de hoy, les comento algo nuevo que me gustaría implementar. Se llama el Pocket Night Check, que es básicamente mostrarles qué navaja llevo conmigo en este momento. Hoy traigo esta Trapper, una Rough Rider 15-15 Moon Glow, con cachas sintéticas. Trae dos hojas, una Clip y otra Spade. Trae un Mid Back Lock, muy práctico. Así que bueno, en algún momento haré un review detallado en canal de esta navaja. Esto es lo que yo traigo. Ustedes pueden hacer lo mismo, me gustaría saber qué navaja traen como EDC en el día de hoy. Ya sea en sus bolsillos, su funda o pouch. Así que pongan pausa y pónganlo en los comentarios y compártanlo con la comunidad. Bien, vamos al video en cuestión. Hoy les voy a hablar entonces, como les decía, de mi experiencia con las navajas económicas. Tema controvertido, sobre todo con algunas marcas aquí en México. Y bueno, creo que la mayoría de nosotros compramos por precio algunas veces en la vida. Vemos algo que nos atrae y parece tener las 3B, bueno, bonito y barato, y lo compramos. Y pues bien, esa decisión de compra nos puede salir bien, más o menos, o a veces mal. Les voy a contar mi experiencia con algunas marcas económicas. Se las voy a mostrar, vamos a hacer alguna prueba. Y les voy a decir mi humilde opinión como usuario y coleccionista. Así que quédense hasta el final donde vienen las conclusiones. Les voy a decir qué compra me salió bien, qué compra me salió más o menos, y qué compra me salió mal. Y espero que esto les sirva como guía si es que están preguntándose por estas marcas. Eso al menos es lo que yo hago antes de comprar una navaja. La busco en YouTube para ver si alguien ya hizo un review. Qué opinión le mereció y para ver un close-up más honesto y no solo una foto publicitaria para la venta. Y si ya tienen estas navajas, ya tienen estas marcas, también los invito a opinar y a debatir a través de los comentarios sobre cuál fue su experiencia con estas navajas económicas. Muy bien, aquí tenemos la mesa con las navajas que vamos a estar realizando. Tenemos las siguientes marcas. Tenemos Lion Tools, Tramontina, Irimo, Enville y The Bond Collector. Como siempre, tratando de ponerle un poco de marco histórico a las marcas, si lo tienen, vamos a estar empezando con Lion Tools. Lion Tools, marca polémica en la comunidad. En este caso traigo dos para revisar. Sabemos que es una marca mexicana. Es una empresa ferretera con su línea de navajas y cuchillos. Y se publicitan como la empresa de mayoría y menudeo de herramientas y diversos productos eléctricos con precios más baratos y accesibles en el mercado. Tienen gran variedad de navajas y cuchillos. Y la verdad que, bueno, estando aquí en México, no podía no tener alguna de estas navajas. Aunque en realidad no son de industria nacional, sino que están hechas en China. Pero bueno, hoy pasa con la mayoría de las marcas. Todos sabemos que China se ha transformado en la fábrica del mundo. Y como hemos visto en otros de mis videos, las calidades son excelentes. Vamos a ver qué pasa con Lion Tools. Pero antes, si te gustan estos contenidos, apóyame suscribiéndote, dándole like y recomendando a tus amigos y colegas. Bueno, navaja número uno. Es el modelo 9483. Es, dice, navaja de monte. Está inspirado en los clásicos Hunter 110 y 112 de la marca Bok. El precio es de unos 200 pesos mexicanos, o sea, unos 11 dólares. Es una lockback. Tiene una hoja clip point de 3 pulgadas, o sea, 7,6 centímetros. Y cerrada 4 pulgadas, o sea, 10 centímetros. Es una medida estándar, muy cómoda para portarse así en el bolsillo o en una funda. Y el agarre. Ahí me resulta cómodo. Estaría justo para el tamaño de mi mano. Las cachas son de madera. La construcción se ve bastante buena, bastante sólida. No hay fuego en la hoja, en absoluto. Los separadores son de acero inoxidable. La terminación, el bolster, también es de acero inoxidable. Se ve bastante sólida su construcción. Los pins son de acero inoxidable también. Respecto a la terminación, les puedo contar que estas navajas, esta navaja y la otra que ahora vamos a ver, las compré en un local. Tuve la oportunidad de elegirlas porque la terminación es bastante irregular. Te puedes encontrar con una que está bien terminada, otra que tiene, no está tan bien terminada, otra que tiene más gap entre los separadores, o sea, es bastante irregular. Se nota que es un trabajo manual, hecho en algún lugar de China, pero con un control de calidad bajo o directamente sin control de calidad. El acabado en los bolsters, o en este caso en el bolster aquí y al final, era muy irregular, se notaba como que no había sido terminado ni controlado, entonces estaba desparejo. Yo aquí, bueno, no lo van a poder apreciar porque no me gustaba tenerla de esa manera. Tomé una lija y lo emparejé, una lija de similar grano a la terminación del bolster. Entonces le mejoré el acabado. Aquí se ve bastante parejo, pero no era parejo. Ni de este lado, ni de este lado. Aquí sí se ve que está parejo. Sí vemos detalles en las simetrías. Aquí, por ejemplo, la madera está más comida que de este lado. Pero bueno, también son cosas perdonables. El acero de esta navaja es acero inoxidable 420. Sabemos que de los aceros inoxidables para cuchillería, el acero y 400 es el de menor calidad y por lo tanto el más económico. Con un bajo porcentaje de carbono, es inferior al 0,5%, cuando el más bajo de la serie 440 trae 0,75. Por lo tanto, es menos resistente a la abrasión, es menos duro, también pierde filo más rápidamente. En cuanto a la resistencia a la corrosión, es de características similares a las 0,440. Veamos el filo que trae de fábrica. Corta. Bastante bien. Y vamos a hacer el test de retención de filo. Vamos a hacer un benchmark comparándolo con la navaja que les mostré al principio, que es la que traigo hoy, que es esta Rough Rider 1515 Glow, que trae un muy buen filo de fábrica, como vamos a ver ahora. Navaja número 2, otra Lion Tool, en este caso, el modelo 6590, también inspirada en los clásicos modelos Hunter 110 o 112 de Buck. y en este caso con el Finger Group o Surco para los dedos. El precio de esta navaja es de unos 275 a 300 pesos mexicanos, o sea, unos 15 a 17 dólares. Es también una Lockback. Trae una sola hoja Clip Point de 3,15 pulgadas u 8 centímetros y cerrada mide 4,3 pulgadas u 11 centímetros, o sea, un poquitito más grande que la anterior. Es una medida también que me gusta y es muy cómoda por el Finger Group, donde caben perfectamente mis cuatro dedos. Las cachas son de madera laminada. La construcción está bien, no hay fuego en la hoja. Los separadores y terminación, las terminaciones o los bolsters son de acero inoxidable. Respecto a la terminación, esta trajo una mejor terminación que la anterior, aunque pueden verse ciertas asimetrías, como por ejemplo aquí donde va el Lockback. Este lado es más largo que este. Bueno, es perfectamente funcional, pero a los efectos de la asimetría seguramente forman parte de partidas diferentes un lado y el otro lado. En este caso no vemos prácticamente gap entre los separadores, lo cual está muy bien. En este caso también el acabado de los bolsters era bastante malo. Tuve que trabajar aquí con la lija para mejorarlo y que no se notaran los distintos intentos de emparejar, ¿no? De este lado y de este lado. De ambos lados emparejé yo con la lija porque se notaba mucho. Y francamente no, no me gusta. El acero también es acero inoxidable 420 y ya hablamos sobre este en el anterior modelo. El filo de fábrica, veamos cómo viene. Corta, pero raspa. Así que vamos a filarla. Corta, pero raspa. Vamos a agarrarlo al afilado, bueno, mezcló bastante. La tercera navaja traigo una Tramontina, referencia 263-00003, es una marca brasilera, yo he tenido Tramontina en la cocina desde que tengo memoria, son los famosos cuchillos con serrucho económicos y que nunca se desafilan. Famosos cuchillos Tramontina, económico, fiel, se corta muy bien a los efectos de tenerlo en la mesa para uso diario. Tramontina nace en Brasil en el año 1911 con Valentín Tramontina, un hijo de inmigrantes italianos que era analfabeto y herrero de oficio. La historia comienza con una herrería que él abre en Río Grande, Luzur, donde hacía reparaciones, herraduras para caballos y navajas. Así comienza la historia de una empresa que tiene presencia en 120 países, tiene 10 fábricas y alrededor de 5.000 empleados. Respecto a esta navajita, el precio es de unos 149 pesos mexicanos, o sea que son 8 dólares aproximadamente. Trae una sola hoja, drop point, de 3,3 pulgadas u 8,5 centímetros y cerrada son 4 pulgadas u 10 centímetros. El agarre está bien, las cachas son de ABS, con imitación de ciervo. Está a la vista que es una navaja económica. La construcción está bien, no hay juego en la hoja, tiene remaches de bronce. Los bolsters en este caso son de plástico, los separadores son metálicos, pero el acabado es muy simple, muy rústico, como se puede apreciar. En la hoja no dice el acero, en este caso. He visto las otras tramontinas que dicen acero inoxidable. Me llama a mí la atención, en este caso, el oscurecimiento de la hoja. Se mancha, así que debe tener un poco más de contenido de carbono. El filo de fábrica, veamos. Bastante bien. La cuarta navaja económica es una Irimo, modelo 664-200-1. Irimo es una marca española con muchos años de trayectoria. Fundada en 1930, toma su nombre del monte Irimo, que es una región montañosa al norte de España, donde las forjas y la metalurgia se han desarrollado por mucho tiempo. Irimo hizo herramientas para automóviles y se volvieron un referente en lo que se refiere a herramientas de la mecánica. Ahora es parte de la marca española SNA Europe, que es el principal fabricante europeo de herramientas de mano. Tiene oficinas en la mayoría de los países. Ok. El precio de esta navajita es de 8 dólares aproximadamente. Esta la compré en Argentina. Es una navaja herramienta. De hecho, está hecha para el electricista. Trae dos muescas aquí, para distintos tamaños de cable. Con lo cual, es muy fácil pelar un cable con esta navaja. Trae una hoja Drop Point de 2,5 pulgadas o 6,5 centímetros de hoja útil. De aquí a aquí. Y luego viene la parte del pelacable. Cerrada es de 4,3 pulgadas u 11 centímetros. El agarre es bastante cómodo. La construcción es muy sólida. Los bolsters de acero inoxidable, separadores de acero inoxidable, sin gap. Muy, muy sólida la construcción. Creo que podríamos decir que es superior la construcción y la terminación a Lion Tools y claramente a Tramontina. Y vale lo mismo que una Tramontina. Tiene remaches de bronce. Se siente muy, muy robusta. Viene sin seguro. También viene sin uñero para abrirla. Las cachas son de madera, con una excelente terminación, una muy linda madera. No dice qué madera es. Esta navaja, como les decía, trae una sola hoja. Es un poco más ancha. No dice el acero, pero si vemos en la página web, dice acero inoxidable. El filo de fábrica. Filo de fábrica. Esta. La quinta navaja es una Anvil, que significa yunque en inglés. Es una marca de herramientas manuales y económicas de Home Depot International. Tiene todo tipo de herramientas, como son martillos, alicates, llaves, destornilladores, cuchillos, multiuso, etc. El precio de esta navajita, yo la compré en Home Depot, aquí en México. Me vino en un blister. Junto con esta multiherramienta. Que me gustó mucho también. Vinieron estas dos piezas. Me costó 450 pesos mexicanos. O sea, unos 25 dólares. Asumo que el precio de la navaja debería rondar los 10 dólares. La verdad es que, bueno, no voy a entrar en detalle con la multiherramienta, pero sí me gustó. La estoy usando. Me pareció muy linda. Trae, obviamente, un montón de herramientas ahí. Pero sí, la verdad me pareció bastante, bastante piola. Siguiendo con la navaja. Trae una hoja clip point. No especifica el acero, aunque es acero inactuible. La hoja es de 3 pulgadas. O sea, 7,5 centímetros. Cerradas son 4 pulgadas o 10 centímetros. Para mí, el tamaño ideal. Esta navaja también está inspirada en los clásicos, especialmente esta, en el clásico modelo Hunter 110 o 112 de la marca Bok. El agarre, muy bueno. Me gusta mucho, es muy cómodo. La construcción es muy buena. No hay juego en la hoja, para nada. Es similar a la construcción de Lion Tools. Tiene remaches de acero. Tiene los polsters de acero. Y los separadores también de acero. No hay gap. Se siente muy robusta. Pero en este caso, vino con mejor terminación que las Lion Tools. No necesité lijar en ningún lado para que quede pareja. Ya vino un poco mejor terminada. Tiene un backblock. Las cachas de madera. Buena terminación. Es madera, madera. En el caso de la Lion Tools era de madera laminada. Y bueno, de fábrica, el filo. No, vamos a pilarla. Finalmente, tengo una de Bond Collector. Modelo BC870WBN. No encontré mucho sobre esta marca. Tienen cuchillos, hachas y navajas en acero inoxidable y damasco. La publicidad dice que están diseñadas en Estados Unidos. Con años de experiencia en la industria. Y que están hechas a mano en Pakistán con los materiales de la mayor calidad. Al menos yo no encontré nada más. Si ustedes saben algo más, les agradezco y lo pueden compartir en los comentarios. En este caso, yo me he dejado llevar por las fotos. Y pues aquí sí puedo decir que no me jodían. Les voy a mostrar las fotos por las que yo compré este producto hace bastante tiempo. Para que las confronten con la realidad. Es ese tema famoso de lo que es expectativa realidad. Que pasa con muchos productos. Como por ejemplo con las hamburguesas. Cuando uno ve una foto increíble que se te hace agua a la boca y después te entregan algo que nada. Si recuerdan, hay una película de Michael Douglas que se llama Día de Furia. En una escena, justo en una hamburguesería donde pasa eso. Bueno, con The Bond Collector a mí me pasó más o menos eso. Miré las fotos. Esta que estamos viendo. Compré por impulso. Quería una navaja Jumbo. Esta es una navaja de 5 pulgadas. Es una navaja grande. Estaba a 300 pesos mexicanos. Que es alrededor de 15 dólares. Venía con su funda de cuero. Y para México eso es bastante barato. Estábamos hablando de una navaja Jumbo con calcha de hueso. Y una funda de cuero. Original leather o genuine leather. Como la publicitan. Aunque me percaté que en realidad la funda no es de cuero genuino. Si ustedes se fijan, aquí es como si fuera una especie de cartón. Si lo comparamos con otro tipo de cuero, el cuero esto se siente más real, mucho más flexible. Esto se siente como si fuera un cartón. Me han dicho que lo que hacen es reciclar el cuero. Bueno, toman distintos retazos de cuero, se agarran, los muelen, los unen con algún tipo de arbutinante. Y luego hacen como si fuera un papel y queda como una lámina de cuero. Y es un cuero de segunda calidad. Huele a cuero, todo, pero bueno. Yo calculo que esto si se moja, no sé si quede bien. Así que... Bien. Vamos a hablar de la navaja. Esta Jumbo Folding Knife trae dos hojas. Una hoja clip point de 3,14 pulgadas u 8 centímetros útil. Con el logo de la marca. Y trae otra en formato drop point. De 2,16 pulgadas o 5,5 centímetros. Cerrada la navaja mide 5 pulgadas. Es bastante heavy. No especifica el acero en el que está hecho, aunque bueno, si es acero inoxidable. La construcción y el acabado. Bueno, no me parece buena. Definitivamente. Las hojas... Tienen mucho juego. No sé si las llegan a apreciar. Tienen mucho juego. Y aquí, incluso se puede ver cómo se mueven los separadores. Creo que ahí se aprecia. Realmente es la primera vez que me encuentro con una navaja con este tipo de defecto de fabricación. Es muy obvio cómo es que pasa el control de calidad. Luego, si seguimos mirando el lomo, vemos acá un problema de acabado. Vemos cómo se une la hoja con el separador. Hay un escalón. Es bastante filoso el borde de lo que es el muelle. Vemos problemas de acabado, sobre todo aquí. En los separadores, en la parte final. Y por eso el juego. Quiero que aprecie en otro detalle cómo está desparejo lo que es el acabado del lomo de las hojas. Creo que ahí se aprecia. O sea, como que ahí tiene un ángulo y ahí tiene otro. Ahí, ahí se ve. Sí, realmente no están bien terminadas. Bueno, no trae traba. Solamente el muelle. Vamos a ver el filo de fábrica. No. No. No, cero. No vino a afilarla para nada. Vamos a afilarla. Mejora bastante. Bien. Estamos listos ya a aparecer la prueba de retención de filo. Vamos a usar como benchmark la Rough Rider Glow. Que trae un acero 440 con buen filo de fábrica. Y lo vamos a comparar con las navajas económicas. Algunas de ellas con el filo de fábrica y otras las hemos afilado. Vamos a usar planchuelas de cartón. Una para cada una de ellas. Y vamos a ver cómo se comportan cada una de las navajas. Muy bien, comenzamos con la Rough Rider. Vamos a ver cómo se comportan cada una de las navajas. Bueno, y hasta aquí llegamos porque no tengo de dónde agarrarla. Cortó todo el... La tira de cartón sin problema alguno. Los cortes son parejos. Vamos ahora con la siguiente navaja. Sigue a 24,83. Cortamos. Y ya está. Bien, bueno, se cortó todo el cartón también, si hacemos la comparación con la Rough Rider, la Rough Rider hace un corte mucho más parejo. En esta necesité hacer fuerza, un poco más de fuerza, y bueno, los cortes son un poquito menos parejos, se nota, y como que desgarra en algunos puntos, mientras la Rough Rider no lo hace. Aquí vemos como desgarra en algunos puntos. Sigue la Lion Tools 6590. Y ya está. Bien, comparemos. También, igual que la Lion Tools anterior, se nota que rasga un poquito en algunos lugares. No es tan prolijo el corte como el A0440, ¿no? Pero sí resiste hasta el final. No veo que haya cambiado demasiado desde el principio hasta el final. Sigue la Tramontina. Sigue la Tramontina. La hoja terminó caliente. Bien. El corte, si comparamos con la Rough Rider, el corte es bastante prolijo. Un poquito menos, pero sí se ve bastante más prolijo que las Lion Tools. Vamos a poner aquí una Lion Tools. Por ejemplo, esta. Ahí la incluimos. Si vemos corte prolijo, corte bastante prolijo. Y aquí como no es tan prolijo el corte, ¿no? Sigue el egrimo. Y aquí como no es tan prolijo. La con la Rough Rider. Sí. Podemos ver ciertos pequeños desgarros que no se ven en la Rough Rider. Si cortó muy bien, no pareció perder el filo. Y si comparamos con la Lion Tools, pues sí. Si corta mejor la Lion Tools, si desgarra más, es más prolijo. Sigue la Anvil. Sigue la Anvil. Sigue la Anvil. Sigue la Anvil. Ok. La verdad que si cortó bastante, bastante prolijo No se ven esos desgarros No se ven esos desgarros Bastante similar Pero bueno, sigue siendo más prolija la 0.440 Pero miren que está muy bien Si lo comparamos con alguna de las Lion Tools La Lion Tools si hace un corte bastante más desprolijo Última navaja La de Bon Collector Ok Comparación Si podemos ver que bueno, el filo permaneció constante Si vemos estas desprolijidades en el corte Como se pueden ver así Y son desprolijidades que no se aprecian en la Rough Rider Bien, y aquí tenemos a todas en la mesa Vamos a repasar Empezamos con la Rough Rider Con esta calidad de corte Seguimos con la Lion Tools 9483 Con esta calidad de corte La Lion Tools 6590 La Tramontina La Tramontina La Tramontina La Irimo La Envil Y finalmente La de Bon Collector Así rápidamente Como conclusión Todos conservaron el filo Algunas rasgan el cartón más que otras Daría la sensación de que Las que menos rasgaron el cartón son la Tramontina Y la Envil Y luego la de Bon Collector Las dos Las dos Lion Tools Si rasgaron bastante Así que bueno Esto es un poco Lo mejor que se puede obtener De las navagas económicas Lo que si en esta prueba De unos Se deben ser entre Treinta Treinta cortes aproximadamente Cuarenta cortes Ninguna Se notó que perdiera el filo Hacia Hacia el final Todos los conservaron Bastante bien Bueno Tampoco es una prueba Súper exhaustiva Pero saben que el cartón Desafila Bastante rápido Así que Muy bien Hasta aquí llega La prueba de retención De filo Y de corte Antes de dar mis conclusiones Quisiera recordar Lo que significa coleccionar El coleccionismo consiste En la agrupación Y la organización De objetos Específicos Con la finalidad De crear Una propia compilación De elementos Que es normalmente Para nosotros mismos Pero también Si se desea Para compartirlo Con el resto Con la comunidad Hay rubros típicos De coleccionismo Como el arte La numismática La filatelia Pero en realidad Cualquier objeto Es susceptible De ser coleccionado Me acuerdo Una vez que estaba En Estados Unidos Para un pen show Donde yo tenía Mi mesa Como coleccionista De lapiceras De pluma fuente Y ahí me encontré Con que en el mismo hotel Había una reunión Una convención De coleccionistas De pez Si recuerdan Son los despendedores De pastillas rectangulares Como muestro Aquí en la foto Y la verdad No me hubiera imaginado Que existía eso A ese nivel Entonces El coleccionismo Nace cuando una persona Tiene interés O admiración Por ciertos elementos Los empieza a juntar Organizar Y aprender Cada vez más Sobre ellos Y es así Como se desarrolla Una pasión A través de la investigación Y toda la Minicidad Que ello conlleva La mayoría de las veces La colección Es tratada por el aficionado Como un auténtico tesoro Y amigos De ahí El nombre De este canal No solo proporciona Placer tenerla En casa Para admirarla Sino también La posibilidad De mostrarla Y compartirla Con otras personas Con esto quiero decir Que está totalmente Bien Tener en la colección Nuestro grupo De navajas económicas Son parte De la colección Y aprendemos En el proceso Mientras Nuestra colección Evoluciona Y se define Bien Vamos a ver ahora El primer slide Con las conclusiones Como ventajas Las navajas económicas Satisfacen nuestra necesidad De aumentar la colección Cosa que nos sirve Cuando aún No estamos definidos Esto es parte del proceso Y es totalmente válido Dado que es Parte de un aprendizaje También satisface La necesidad De probar Y experimentar Piezas nuevas Con poco dinero Pueden tener Mucha variedad Y ser atractivas A la vista Que es la estrategia Que aplica Lion Tools Y por supuesto Cumple su función De alguna manera Cortan Poco más Poco menos Y nos da Menos Lástima Utilizarlas En situaciones Más extremas Donde pueden Sufrir daños Ya que por supuesto Son fáciles De reemplazar En lo que se refiere A las desventajas No tienen Valor de reventa Y si las queremos Utilizar Como para Comprar Otras de mejor calidad Probablemente No podamos Tienen Baja retención De filo Una navaja Económica Con acero Por debajo Del 440 No va a tener Buena retención De filo Y en muchos casos De hecho Por ahí no sabemos Con qué acero Están hechos Aunque las pruebas Hechas en este video No se llegó A notar La pérdida de filo Respecto a la construcción Algunas pueden tener juego Lo que pone Digamos A prueba Su durabilidad La terminación Y el acabado Es deficiente Y hay Asimetrías Bueno Mi conclusión No me arrepiento De haber comprado Estas marcas Excepto De Bon Collector De Bon Collector Me pareció De muy mala calidad Y terminación No sé Qué tal serán Los cuchillos Y hachas Pero estas navajas Hechas en Pakistán No tienen buena anchura La tramontina Tampoco la volvería A comprar Aunque Sigue usado Y sigo usando Sus cuchillos Para la mesa Realmente Para el precio Los materiales Del mango Y los separadores Son de los más rústicos Que he visto A mí estéticamente No me gusta El resto de las marcas Probablemente Las vuelvo a comprar Si es que veo algo Que me interese Algún modelo Que me llame la atención Aunque trataría De comprarla En un comercio En un local Y no por internet Para poder verificar Estos puntos Como el juego El acabado Ya que son Muy irregulares En cuanto a la terminación Si recomiendo La Envil Me gustó mucho El modelo Como está terminada La multi herramienta Que también me gustó mucho Si bien viene En combo Si estimamos El precio De la navaja Es un poco más económica Que las Lion Tools Viene con mejores acabados En cuanto a los aceros Seguramente Estamos hablando De 4 a 20 también Porque no encontré Especificación Pero como pudieron ver En la prueba Se comportó mejor Esta navaja La pueden comprar En Home Depot Yo la compré La semana pasada Si es cierto Que hoy Tiendo a comprar Mucho menos Estas navajas Y por ahí Prefiero esperar Y comprar Una que traiga Un mejor acero Pero es totalmente Válido Para aquellos Que se están iniciando Y quieren ampliar Su colección Y tomarlo Como parte Del proceso De aprendizaje De lo que es Este fascinante Mundo De los filos Bueno amigos Esta es Mi humilde opinión Y experiencia Como coleccionista Espero Les sirva a ustedes En algún sentido Ya sea Si están Buscando información Sobre estas marcas O lo que es El coleccionismo En general Nos vemos En el próximo video El coleccionismo El coleccionismo Gracias por ver el video.